Hola, bienvenidos un día más a Bricolaje Náutico. Hoy, como habéis podido ver en el título de este vídeo, vamos a ver un traslado que hice desde Badalona a Valencia. Quiero explicaros la historia del Tata Susi, que es el Galápagos 29, que Marta y Paco han comprado en Badalona. Y se pusieron en contacto conmigo porque tenían un problema eléctrico en la instalación y bueno, al final nos conocimos físicamente y me estuvieron explicando un poquito. Me preguntaron si les podía hacer traslado y les dije que sí, pero que antes tenía que hacer una revisión de la embarcación para ver si, como mínimo, cumplía toda la normativa y las medidas de seguridad. Es decir, que la embarcación fuera segura para poder hacer el traslado, que estuviera bien mantenida, que no sucediera algún problema en navegación que pudiera poner en riesgo tanto nuestras vidas como la seguridad de la embarcación. Así que bueno, les hice una revisión completa en el barco y empecé a detectar muchos problemas. Se los fui comunicando y claro, ellos no daban cabida a cómo estaba realmente la embarcación porque ellos no habían hecho una inspección pre-compra y habían dado con un agente que te ha vendido el barco, te ha pasado un problema que él no va a reparar porque no va a invertir dinero, tú lo has comprado, se olvida, se limpia las manos y ya el problema para otro. Hay que trabajar bien y no hay que jugar con la vida de las personas. ¿De acuerdo? Y a cuanto a vida me refiero, me refiero a la vida psicológica de las personas que invierten su dinero, ¿de acuerdo? El esfuerzo a lo mejor de un montón de años y a la vida en la mar. Si no sabéis navegar, si no os baja el barco nadie, pues os podéis ver en serios problemas. Venga, voy a explicaros todo un poquito. Hola, bienvenidos un día más a Bricolaje Náutico. ¿A que no sabéis dónde estoy? Pues no estoy en el Jalapeño, estoy en otro barco. ¡Hola! Con otra gente. Estamos de traslado. Estamos en el Tata Susi. Vamos de Badalona a Valencia. Marcos, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. A tope, ¿eh? ¡Hombre! Venga. A ver cómo nos lleva. Marta y Paco. Hola. Estamos dejando Barcelona a nuestro estribor, las Torres Mafre y Badalona ya ha quedado ahí atrás. Hoy hay poco movimiento en el puerto mercante. ¡Ay, ay! ¡Hala, hala! Eso es grande, ¿no? Eso es zona túnez. Pero hay peces que saltan pequeños, ¿los ves? Sí, ¿los ven los pequeños? ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué ha pasado, Marta? Mira, se nos ha inundado una sentida. Bueno, parece agua sanada. Bueno, de eso se trata, de quitarla y analizar a ver si se vuelve a llenar y... Vale. Porque puede ser que a lo mejor tuviera agua en barco y de moverlo haya salido o... Bueno, hemos revisado el motor y los grifos de fondo y no vemos que pierde, o sea que entra agua. Pero bueno, vamos a ir analizando. Vale. Bueno, ahora vamos a verla. Ahora hemos podido sacar las velas, chicos, por fin. Porque nada, no hacía nada de viento. Ahora, bueno, vamos casi a cinco nudillos, ¿no, chicos? Creo. Sí. Así que bueno. Cuatro, cuatro y medio y estamos a la altura de porcinesta aproximadamente. Y yo voy haciendo ese. Bueno, va, que nos distraemos. Comilona a bordo. Sí, tenemos aperitivos para ponernos fuertes. Oye, chef, me han enseñado el menú, ¿eh? Antes la tía ha hecho un menú escrito, luego lo enseñamos. No me lo he leído, ¿eh? Porque era extenso, pero había leído filetes, ¿verdad? Ah, sí. Filetes. Hoy tenemos ensalada de pasta. Ah, o sea, esto es el pica pica, ¿no? Este es el pica pica. Este es un aperitivo. Luego vamos a comer ensalada de pasta. Marquitos que no le gusta, pues... Marquitos, ¿qué? ¿Cómo va la bolsa? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Las acciones bien? No, la bolsa, la bolsa. La bolsa de valores. Ah, totalmente. Ahí, está controlando ahí los datos. ¿Y la bolsa de patatas ha acabado ya? Me faltan tres patatas. Un máquina, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, alimenta. Y ahí si os giráis ya podéis ver sitches. Ahí tenemos sitches. Sí, ahí tenemos sitches. ¡Guau, es grande! Sí, y súper bonito. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va esa lluvia? ¡Oh, mojándonos mucho! Pero bueno, bien, y amable. A ver, estamos en Puerto y está preparando aquí... Una cenita. Una cena la cocinera. Para remover fuerzas. Que estamos reventados. Sí, un poquito más. Y tan reventados. Son las tres de la mañana. Bueno, vamos a cenar. No sé si ha sido buena idea descansar en Puerto porque... Casi vamos a cenar a las tres de la mañana. Ya las seis en pie. Ya las seis en pie. Buen día. Hoy hemos amanecido aquí en el Club Nautics Cambril, donde hemos pasado la noche. Ayer la decisión fue un poco difícil porque estábamos llegando aquí a Cambrils y amenazaba tormenta por la noche, pero buen viento. Y fue difícil porque sabíamos que al día siguiente, aquí en el Hospitalet del Infán, antes del Delta del Ebro, siempre se canalizan unos vientos que bajan de esas montañas, pues cogen velocidad y en la bahía se aceleran y son vientos muy racheados y muy fuertes, que no me gustan nada. Y marcaba como de 30 nudos, hoy marca un poquito menos, pero no los quería pasar. Pero tampoco quería pasar la tormenta en el mar por la noche. Y bueno, decidimos parar. Y ahora estamos aquí, que me acabo de duchar. Y a ver qué hacemos. Hola, buenos días. Vamos a hacer un cafetito, ¿no? Necesitamos un cafetito. Un cafetito, luego hay que comprar aceite. Hemos rehecho parte de la instalación eléctrica, que algún electricista especializado la ha desconectado. ¡Qué marajas! Vaya tela. Lo que no nos pase, de verdad. Bueno. ¡Ay, le! Marcos, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. Ahí, estresado, ¿verdad? Sí. Estresado, ¿vale? La han dejado sin sangre. Bueno, a ver, a ver, ayer navegando, ayer navegando encontramos que, pues, entraba agua en el barco y probamos el agua. Estaba buena, pero algo salada. Y, ¿verdad, Paco? Y hemos ido toda la travesía, bueno, entraba poca y no sabíamos de dónde venía. Y del motor nada, de la bomba de agua nada, miramos la limera nada, la bocina tampoco. Y dijimos, hostia, a ver si iba a tener una filtración con un vicio oculto o algo en la quilla. Y, bueno, hoy con calma hemos localizado al menos una fuga de agua. Hay que ir controlando. Mirad, mirad, os lo enseño. Bueno, además informaros que cuando compréis un barco lo reviséis bien, porque mirad cómo entregan un barco. Con el codo roto y puesto aquí. Y, entonces, cada vez que tiramos de la cadena o algo, o cuando va navegando el barco, sale. Con esto roto, fijaros. ¿Vale? Entonces, claro, pensábamos que era agua con un poquito de gasoil, que también tiene una fuga, así amarillita. Entonces hoy hemos llegado a la conclusión de que todos hemos metido el dedito y hemos decidido que era agua saladita. Saladita que era de mar. Claro, ahora falta saber si era tuyo, de él, de Marcos. O de todos. Bueno, pues al menos un poco más tranquilos y ahora a ver cómo reparamos eso. Acabamos de dejar el prognáutico de Cambrils y, bueno, ya nos dirigimos a Valencia. Tenemos un poco de viento de proa, a ver si luego podemos ceñir. Una tripulación. ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Marcos! ¡Bonita! Venga, nos quedan 110 millas hacia Valencia. ¡No nos queda nada! ¡Nada! Estrelladam, ya va por tercera vez. A ver si nos patrocinan ya, porfa. Sí que sí. Ya toca, ya toca, ¿no? ¡Sí, ya toca! ¡Salud! Aquí, mojándose. Cuando llevábamos tres horas de navegación con unos 23 nudos de viento en contra, todo de proa, ya se había formado mar. Pues echamos miradita al motor y vemos el desastre. Un montón de aceite en la sentina, el motor perdiendo aceite. Bueno, tenemos un problema, una pérdida de aceite por el motor. Y como había mucho viento, decido parar el motor, dar media vuelta, rumbo opuesto y a puerto. Nos venía el viento de popa, abrimos Génova a la francesa y el Tata Susi a 6 nudos y medio. En hora 45 minutos habíamos hecho 15 millas. Perdón, o sea, en tres horas habíamos hecho unas 15 millas. Y esas 15 millas tardamos en hacerlas de vuelta unas dos horas. A ver, ¿qué ha pasado? Pues nada, vemos una pérdida de aceite por la junta del aceite con el motor. Por un motor que te han dicho al comprar el barco que era cero horas, ¿eh? Con cero horas. Nuevo, con cero horas, prácticamente lo estrenábamos nosotros. ¿Y Tururú? Tururú, ¿qué te vi? Siempre que compréis un barco, hablas con un profesional que lo mire de arriba abajo y os ahorraréis estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Una pérdida de aceite. Una pérdida de aceite y vamos a intentar repararla, ponemos al puerto para ello y a ver si hay suerte y podemos continuar después. Vamos a desmontar el cuerpo y el cuerpo del filtro. Llevo papel de juntas e intentaremos hacer una junta nueva porque parece ser que la junta que hay... Si han desmontado el motor, han puesto la misma y si no, no han desmontado nada. Han puesto un motor que tenían por ahí en un palé y lo han pintado así, mal pintado. Y nada, vamos a intentar reparar y a volver a salir, ¿eh? Venga, cuando uno se cae se tiene que levantar. Esto es una montaña rusa. Una montaña rusa, ya lo has dicho varias veces y es verdad, ¿eh? Este es un motor que nos han dicho que lo han rehecho y bueno, la verdad es que la pinta... Ya les he tenido que reparar la bomba de agua salada, la correa que estaba rota hemos puesto nueva... Y hemos localizado una fuga de aceite por el conjunto del... Fijaros, del filtro de aceite por la zona inferior. Venga, estamos desmontando... Estamos desmontando esta pieza para observar aquí la junta. Me pongo a desmontar y las juntas son viejas, de papel, mal hechas... Bueno, juntas de papel no hay problema, ¿no? Porque además esa fue la reparación, yo llevaba papel de juntas. Vale, estas son las dos juntas de papel que lleva, el cuerpo del filtro de aceite... Y ahora con papel de junta, lo que vamos a hacer va a ser untar un poco esto de aceite... Para marcarnos la silueta, a ver si nos sale bien la primera. Vale, tenemos marcado la junta, ¿cómo la tenemos que hacer? Muy bien. Se trata ahora como en la escuela, recortar un poquillo y a poner. Un poquito de manualidad. Sí, recorta, pega y colorea. Mira que fácil y positivo, doctor. Bueno, hay que intentar todo. Pues sí. Vale, se reparó. A las dos de la mañana decidimos zarpar rumbo a Valencia. Hola. Hola. Bueno, ya ha subido a la guardia. Ya estoy. Marta, está amaneciendo, estamos pasando el Delta del Ebro por fin. Y nada, la verdad es que el motor se está portando bien. Lo vamos controlando cada dos por tres, como obsesos, pero es lo que hay. Hemos tenido que enchar las correas también un poquito y seguimos. Seguimos para abajo, ¿verdad? Sí, ya vamos muy bien, ya hemos pasado el Delta del Ebro. Estos chicos se han fundido entre ellos un montón de millas y el Val está peleando. Está muy bien, sí. Así que venga, a ver si seguimos así. Venga. A tope. Venga, a ver si seguimos así. Venga, a ver si seguimos así. Hay un monstruo Hey, ¿cómo vais? Muy bien Vaya máquinas, ¿eh? Buenas mañanas Vaya máquinas Ya estamos en Castellón Ya hemos dejado Cataluña Hostia, hemos dejado Cataluña, ¿eh? No, no es fácil la restauración Muy bien Bueno, pero por aquí habla Ahí en Proa tenemos Vinaros Sí Ya habló de todo El viento lo dice todo Sin aceite ¿Eh? Sin aceite No, no es fácil la restauración Me va a hacer En ese barco, como no le iba la instalación eléctrica ni el tacómetro ni nada, el indicador de combustible tampoco iba. Y Paco y Marta se quejaron y al final el que les vendió el barco, les instalaron otro aforador. Para más inre, íbamos al cosebre a repostar para ver cuánto había gastado el barco hasta allí para hacer un cálculo del consumo. Y Paco llena y llena 30 litros. Ah, pues, dijimos todos contentos, no gasta tanto, este motor gasta muy poquito, un motor Perkins. Y cuando bajo abajo, piso el plan, piso las maderas y el gasoil hace. Y le digo, Paco, para, para. Estaba llenando y todo salía por la reparación que le habían hecho. Fatal, fatal. Sacando litros y litros de gasoil, poniéndolos en cubos para poder llevarlos. Bueno, horroroso. Bueno, después de la pérdida de aceite de ayer, de la entrada de agua del baño a la sentina, hoy el nuevo capítulo es lleno el depósito después de haberlo reparado y se me sale todo el gasoil a la sentina. ¿Vale? Así que, pues nada, quien se compre un marco en Badalona, que te haga cuidado a quien se lo compra porque te puede pasar esto. ¿Vale? Pues nada, esta es la travesía de los problemas. Mirad, mirad cómo está la sentina. Gasoil. Ya hemos sacado todo ese cubo lleno, ¿eh? Y ahora todo esto. Ay, madre. Ya, claro, se vinieron abajo. Paco y Marta se vinieron abajo. Nada, no quedaba otra. Continuar. Continuar y continuar. De Alcosebre a Valencia, motor. El motor funcionó bien, no perdía aceite. Bueno, estamos pasando por Castellón. Ya cada vez nos van quedando menos millas. Y llevamos todo el viento en contra, el mar está muy bien, vamos a motor. Así que ya casi llegamos al destino, a Valencia, al Real Club Náutico. Tenemos una hora estimada de llegada de las dos y media de la noche. Así que aún queda un poquito y ya está. Hemos tenido problemas, por eso vamos a llegar más tarde. Aquí voy. No paramos de tener problemas, pero... Soluciones. Vamos a tener la Cuesta de Sol. Y venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, conseguimos llegar a Valencia. Bien. Bueno, chicos, chicas. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado a puerto, ¿eh? Venga, una travesía larga, accidentada. Contentos por llegar, por haber ido superando los problemas uno tras otro. Perdón. Y nada. Esta es un poco la historia de este traslado, ¿no? Ya este traslado, ya sea. Ya. Yo. Gracias.